Hola, bienvenidos a Infoar. Finalmente llegan noticias alentadoras para los jubilados y pensionados, ya que se ha confirmado un aumento. Sin embargo, las incógnitas persisten. ¿Cuánto será este incremento? ¿Habrá un bono adicional? ¿Cuál será el monto final a percibir? En este video desglosaremos todos los detalles de esta noticia. Te damos la bienvenida al principal canal de noticias sobre ANSES. Como mencionamos anteriormente, ANSES tiene programado anunciar un aumento para los jubilados en febrero, cuyos efectos se harán vigentes a partir del mes de marzo. Antes de continuar, te pedimos que nos brinde tu apoyo con un me gusta en este video, ya que es totalmente gratuito y realmente nos ayuda mucho. Siguiendo con la información, ANSES revelará en febrero un aumento para los jubilados, que entrará en vigencia desde el mes de marzo. Este podría ser el último incremento bajo la ley de movilidad, razón por la cual dos consultoras ya han anticipado el posible porcentaje y monto de la jubilación mínima para marzo. Aunque la intención inicial del gobierno nacional era suspender la ley de movilidad y otorgar aumentos por decreto hasta que se estableciera una nueva fórmula en la ley de Omnibus, las negociaciones llevaron a acordar que el aumento anunciado en febrero se regiría por la normativa actual, mientras que a partir de abril se aplicaría una actualización automática por inflación. Aunque algunos artículos fueron finalmente retirados, todo indica que se mantendrá el acuerdo y los aumentos de ANSES a jubilados desde abril se basarán en la inflación. Mientras tanto, seguirá vigente la ley de movilidad actual. Entonces, ¿cuántos recibirán los jubilados? Dos consultoras se aventuraron a calcular los posibles aumentos de ANSES para jubilados y pensionados a partir de marzo. En primer lugar, aseguraron que los haberes podrían incrementarse alrededor del 35%, mientras que por otro lado, estimaron un aumento del 32%. Ahora, lo detallamos en cifras. En caso de respetarse estos porcentajes de aumento, con un incremento del 32%, la jubilación mínima ascendería a 139.541 pesos, y con un aumento del 35%, alcanzaría los 142.712 pesos. No obstante, creemos que será necesario reforzar estos montos con un bono de refuerzo adicional. Y a continuación, te dejamos con más información relevante sobre este tema crucial para todos los jubilados y pensionados de Argentina. Guarda con el tema de las pensiones, porque muchas personas que han fracasado en su trámite de la pensión por no tener aportes, sus cónyuges o concubinos, hoy lo pueden hacer. ANSES lo prohíbe, pero nosotros ya fuimos a la justicia, porque la ley 27.705 permite hacer moratorias para las personas fallecidas desde el primer año de aporte, desde el primer aporte que tienen. Esto que significa que muchas personas que fueron en su momento a pedir la pensión y se las denegaron, hoy se pueden conseguir judicialmente. Porque a pesar de que la ley lo dice, y digamos el gobierno anterior, y con el Congreso sacó la ley diciendo que este era un beneficio para las viudas o viudos, nunca lo pusieron en marcha, pero nosotros ya judicialmente hemos interpuesto un montón de amparos y los hemos ganado todos. Así que, ojo, las pensionadas que fracasaron se pueden pensionar. No todas, pero la mayoría. ¿Pueden seguir usando al muerto? ¡Ay, chiche! Suena horrible así. No, bueno, vos pensá que la pensión no tiene que ver con usar al muerto, sino tiene que ver con que hay una estructura familiar que usualmente se mantiene con un sueldo de un señor y de una señora. Ahora, si uno de los dos falta, vos pensá, hablando en castellano, con uno pagás el alquiler y con otro comés. Entonces, si no, quedás rengo. ¿Qué es lo que gana un jubilado hoy? ¿Qué es lo que gana un jubilado hoy? Un jubilado gana 105.713, que eso es lo que te cansás en escuchar. Pero vos venís acá, vengo por acá, ¿puedo venir por acá? ¿Puedo venir por acá? ¿Puedo venir por acá? Acá estoy, mirá, todo lo dice. Mirá, este es el tanque de nafta de una camioneta. El tanque de nafta de una camioneta cuesta 85.310 pesos. 85.310 pesos. Vos decís, ¿por qué decís eso? Porque se me ocurrió, qué sé yo. Pero digo, ¿cuánto cobra un jubilado realmente? Entonces me vengo acá y veo 105.713, pero la realidad es que el 80% de los jubilados están con una moratoria y son todos los de la mínima, que son más o menos 21.940 pesos y le descuentan el PAMI. Entonces finalmente cobran 80.600 pesos. Eso es lo que la gente no sabe, que creen que cobran 105, pero no cobran 105, cobran 80.602. ¿Qué no alcanza para comprar un tanque de nafta de una camioneta? Entonces estamos en un desastre absoluto. Estamos en un desastre absoluto donde alguien debiera hacer algo. Alguien debiera hacer algo. Y poneme la segunda, poneme la segunda, para poder entender bien de lo que vamos a hablar hoy. Poneme acá, poneme de vuelta, dale, pasame, mirá. ¿Cuál es la realidad de hoy? Jubilaciones congeladas. ¿Por qué hablamos de jubilaciones congeladas? Porque en realidad las jubilaciones son móviles, hay una ley de movilidad vigente, pero las jubilaciones están congeladas. Hoy tener la jubilación congelada, el salario congelado de un mes a otro ya es una locura. Estamos hablando de aumentos del 20%, productos que aumentan el doble, el triple. No pagan los juicios tampoco, no están pagando los juicios, ANSES no están pagando los juicios, están organizando para pagarlo, pero mientras se organizan, la gente no cobra sus juicios. La jubilación nueva, vos te vas a jubilar hoy, te vas a jubilar hoy, y tenés un 56% menos de lo que debieras cobrar. O sea, si vos debieras cobrar, para hacerte una idea, 300.000 pesos de jubilación, vas a cobrar 200.000 o 190.000 pesos. ¿Y por qué es eso? Porque es a propósito. Y después, ¿qué tenemos? La devolución del IVA, que también está terminada. Entonces, el que ganaba 80.000, que podía tener 18 lucas más de IVA, ya tampoco lo tiene. Y encima te tiran una inflación tremenda, y bueno, vos tenés que hacer algo. Y después, entre medio de toda esta locura, claro, está esta ley Omnibus, que tenía dos artículos que eran interesantes. Uno que por lo menos iba a parar la sangría, que era el tema de la nueva ley de movilidad, que iba a ser por el IPS, por la inflación. Que yo creo que sería el primer gran paso. ¿Por qué sería el primer gran paso? Porque por lo menos dejarían de perder. ¿Viste? Cuando vos decís, hacerme ganar más, yo te digo, mira, no me hagas ganar más, pero no me hagas perder más, ya he perdido un montón. Y esto es importante que lo sepan, porque no es poca cosa no perder en la Argentina. Entonces, el primer artículo que sacaron, cuando sacaron todo este artículo, toda esta parte positiva, sacaron la ley de movilidad. O sea que los jubilados hasta marzo no van a tener ningún tipo de variante. Es más, este mes van a tener solamente el bono de 55.000 pesos. El mismo bono que le dieron en diciembre. O sea que las jubilaciones están congeladas. Y ni hablar de que no cobra los bonos, porque tenés el que cobra la mínima, que son 105.000 pesos, y tenés el que cobra dos mínimas, que son 210. Y tenés el que cobra tres mínimas, que son 315. Pero el que cobra una mínima, le aumentan más del 50%. Pero el que cobra dos mínimas, no le aumentan nada. Y el que cobra tres mínimas, tampoco le aumentan nada. Termina siendo un gran desastre para todos los que mantuvieron el sistema, los que trabajaron y aportaron. Vos podés decir, sí, yo también trabajé. Sí, yo no lo discuto de eso. Pero vos no podés sacar al que mantiene el sistema. Sobre todo en un sistema liberal, donde lo que espera es la propiedad privada, y a vos, con las jubilaciones congeladas, estás atentando contra la libertad, contra el derecho de propiedad. Porque lo que vos ganás es tuyo, no es de los demás. Y si vos me lo sacás, me estás sacando lo que es lo mío. Y lo mío es tan importante como una casa, como un auto. ¿Entendés? Entonces, las jubilaciones no tienen que estar congeladas. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartir el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.